¿Qué más hice yo? ¿Para qué me trates así como un trapo? Un manabundo, un pobre de agua Ya no basta acabar con nuestro amor Dime por Dios ¡Hey! 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 Y hoy quiero volver mejor Me aborraré Yo seguro que te olvidaré Más adelante se me encontraré No porque si me traje Me iniciar puedo y me beberé Y las penas se las ahogaré Para ver si yo habido mujer Yo después de ya no me acerque No me acerque Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar